Después de tanto andar, de haber logrado un máster en soledad De volver a cursar, noche y no dos y tres con el doble de edad Esta vez, tengo el alta de tu piel De lejos busco bien, un auto usado, chapa y pintura ok Si me miras mejor, ando torcido por aquel choque atroz Menos mal, que hoy te lo puedo contar La muerte se suele llevar, las almas con defensas bajas Fue todo un triunfo no caer, en manos de este mundo Medicado y harto cruel ¿Quién dijo que una vez, te tocas fondo, más no vas a caer? No puedes quedarte allí, bien enterrado, nadie te va a subir Menos mal, que hoy te lo puedo contar La muerte se suele llevar, las almas con defensas bajas Fue todo un triunfo no caer, en manos de este mundo Medicado y harto cruel Ando vivo, suerte que respiro Ando vivo, suerte que respiro Ando vivo, suerte que respiro Menos mal, que hoy te lo puedo contar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!